Si, ahora tengo... a ver... tengo 60... 61... 62... ¡como mola! 63... Yo tengo unas 30 o 40 algo así, no sé... Aún no tienes el de albino, ¿no? A ver si llegas a 50 y te dan albino... Es que a las 100 dan un dracolcón raro, lo quiero conseguir, a ver cómo es... No está listo... 67... Ah, 50 monturas te dan el albino, no jodas... Si, el draco albino es igual que el draco de bronce, pero blanco... Ah, es una mierda montura entonces, no me gusta... 70 monturas, 71... Uh, ya queda 29, no es tanto... No puedo comprar una mecaharly, pero es que duele... ¿Quién como sabe que tienen pasta? ¿Y dónde estáis la piña, de verdad? La verdad es que ya me llega para comprarme una vial de las arenas de esas, pero... Pfff, cuesta mucho... Mmm, ves que estoy juntando para... para volar a 310... Jaja, eso duele también... A ver, voy a... 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 A ver, monturas... Buscar... La montura más barata... Vale... 17.000... Joder... Hay una mecaharly por 23.760... Mmm... Siempre quería tener una mecaharly, pero joder, son caras... La... La montura más cara... ...113k... Me pregunto si lo va a vender... Es una mierda... Que son monturas raras, no sé... No sé dónde las sacan la gente... La bomba esa, dices... Sí... Se hace con ingeniería... Ya... Pero... Que son ingeniería... A mí me dijo este... Alejo me dijo que me hacía la Harley y eso... Pero... Que consiga los materiales... Yo sé... Te sale más caro conseguir los materiales que comprarlo... Ya... Oye... Yo tengo mis... 17 espíritus de armonía ya... La hostia... Me pensaba que tenía menos... Ya quiero hacer 90... Joder... Uff... Es lo más fácil llegar a 90... Luego tienes que hacer las reputaciones durante un mes... Eh... Conseguirte las profesiones porque... Son guays... De hecho... Si subes creo que te haré un regalito... Mmm... Eso motiva más... Hay motivación ahí por medio... No... Que yo me pongo y lo subo esto en un momento... Vamos... Pero es que... No sé... Entre que me da pereza... Y entre que no sé qué cosa... Entro a jugar con mi casa... Entro con... A veces con el druida... A veces con el chamán que me he creado... Joder... Que me pongo a jugar personajes que no tienen sentido jugarlos... No sé ni para qué juego... Yo es que hago eso... Yo primero subo a mi mine... Y luego ya toco a los demás... Porque... Cuéstolo subir al mine... Perfeccionarlo... Conseguir todo lo que consigues... Y tal... El druida... Es que está a level 52... Mmm... Lo tengo en otra hermandad... Que solo lo he hecho por... Por una cosa que... Que necesitaba... Y que lo pase ahí... Porque tampoco no juego con ese... Ni creo que lo voy a subir... Se va a quedar ahí... Al único que lo... A los únicos PJ que sí voy a subir... Va a ser al... Al paladín... A este de acá... Que lo voy a armar bien... Y a mi cazador... Que puede ser que lo juegue mucho... O si no... Un chamán que me cree de nuevo... Pero un chamán cuerpo a cuerpo... Ojo... Han superado una puja mía... Cabrones... Mmm... Ah... Este... El Garros... Entró... Con su otro PJ... Con el... Con... Botrol... Botrol... No sé como se llama... Yo decía yo... Quien era ese... Botrol... Si... Le invité la vez pasada... Con mi cazador... Cuando estaba... Bueno... Con mi cazador... Sino que cuando... Lo encontré por ahí... Y me estaba diciendo... Que necesitaba oro... Y yo le pregunté... Para qué... Le dijo... Necesito oro... Para mi montura... Y con... Y me lo dijo con... Con Garros... Con el PJ de Garros... Si... A mi también me lo dijo... Pero para... ¿Pero para qué? Yo le digo... Para... Para... Ginote artesano... O así... 3k... Y... Y yo le dije... Si... Pero es que tu ese nivel no puedes... Y me dijo... No... Es que es para mi otro PJ... Ya... Yo digo... Que no estén de hermandad... Y me dices... Ah... No, no... Ahora lo voy a meter... ¿Me invitas? Y... Y... Le invité... A mi también me ha pedido oro... Creo que pedido oro... A medio servidor... Ya... Si... Se puso ahí... En la entrada de Urimar... Y a cualquiera que pasaba... Estiraba... Pues... Es una buena táctica... Si quieres conseguir monturas... Y tal... Le pones a Urimar... Le pides 10 oro... A cada uno... Pero al final te forras... Es un poco rastrero... Es un poco rastrero... Bah... ¿Quién le importa la ética? Yo creo... Hacer misiones... Hostia... Me matan... Ya... Es lo que hay... Cuando estás a falta de dinero... Estamos en crisis... Hmm... Todos... Bueno... Tú no... Tú tienes 50k ahí... Creo... 57... Joder... Ah... Pero es que cuando me compre alguna montura... Me quedaré... ¿Por qué...? ¿Por qué...? ¿Qué coño nombre en estos? Joder... Ahora quiero el Dracolcon ese... Me ha entrado en la cabeza... Montura de Dracolcon rojo... Seguro que es la hostia... Ah... Ya sé cuál es... Es como... Son como esos... Como... 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 Sí sé cuáles son... Es uno rojo... Pero que no... Ahora mismo no caigo... No caigo en... La forma exacta... Ah... Ya sé cómo es... Pero no sé cómo es... La hostia... No sé cómo expresarme... A ver... Eh... Bueno... Sé cómo es... No sé cómo decírtelo... Es lo que voy a decir... Yo... No sé si... Si lo he visto por ahí... No quiero buscarlo... Quiero conseguirlo y verlo... Yo sí lo he visto... Va... Que sólo son 29 monturas... Se consigue en un año... De farmeo apenas... En un año... No es nada... Voy a conseguir el... Proto... 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 Draco del tiempo perdido ese... ¿Lo has conseguido ya? ¿Qué va? Pero... Conociéndome seguro que... Voy ahí... Y en la primera hora lo consigo... Sí... Vamos... Ni que tuviera mucha suerte... Vamos... Y si yo cuantas noches he pasado ahí... De madrugadas... Por querer conseguirlo... Y nada... Yo nunca lo intenté... La verdad... Solo intenté la Eonax... Y aquí estoy... Como me da Eonax... Presumiendo delante de un tío... Proto... Proto tendré yo mi montura... Un dragóncito todo guapo ahí... Hombre... Pues tendrás una que yo no tengo... Ya... Y hasta la tengas... También está... Están las monturas PvP... Podría conseguirme alguna de esas... Pero joder... No sé dónde sacar 29 monturas... Eso es un montón... En Tol Baraga hay dos monturas... La primera te cuesta 200... Y la segunda 150... Sigue siendo mucha... Tengo sellos de campeón... Podría hacer esas diarias... Y conseguirla... El... Dracolcon ese del torneo... Tampoco está nada mal... Esa... Esa es la que se sacó Luna... No... Luna no viene... Luna se sacó... Esa se se lo sacó Antimonus... En Corona y Hielo se la sacó... Sí... Ese era... Antimonus... Luna se sacó el... Draco... De piedra fluorescente... Del norte... O algo así... No, no... También tiene... También tiene el Draco... Algún ese... Yo se lo vi... Pero si no hacía diarias... ¿Cómo lo consiguió? No sé... Pero... Antimus la felicitó... Y... Después me lo enseñó... Vaya... Pues esa tampoco la tengo... Y bueno... Yo también le dije como... Pero son... Son diarias... Yo también la quiero conseguir... Sí... Son bastantes diarias... Yo... Son 150... Sellos de campeón... Yo tengo... 70... O sea que me faltan... A ver... Matemáticas... No me falléis ahora... Me faltan 80... Poco más de la mitad... Había... ¿Hay monturas en la Luna Negra? En la Feria de la Luna Negra... Seguro que sí... Si habrá alguna por ahí... Joder... Joder... Los diarias de... Hyjal... O... Jijal... O como se pronuncie... Tengo 39... Mandaditas de esas... Hostia... Que no morimos... En Nagran también hay... Ah... Mira... No tengo los de Nagran... No... Estoy mirando las monturas de... 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 Tengo 100... Me falta poco... Pero son sólo... 5 monturas... Joder... Es muy poco... Y 2000 por cada una... 5 monturas... Que dices... Nomás hay 2... El oso y el... Y el elefante ese... No, no... Pero esas son de... De... BottleK... Yo digo las... Las de... Honor... Codo de Guerra Negro... Cuerna de Lobo de Guerra Negro... Y esas... Ah... Si... Yo creo que tengo uno de esos además... Tengo caballero de... Espera... Caballero... Que digo... A ver... Caballo de Guerra Esquelético Rojo... Creo que tengo ese... Joder... Macho... Creo que no morimos ya... Ya... Se... Tengo ese... Puñetero... Pues nada... Esto lo he grabado... Va a ser el especial... Monturas... Del CCA... Joder... No... De CCA... No... De Yander... Joder... Porque no nos cae ninguno nosotros... El oro te cae... Yo os represento... Yo... Tengo que ser el más rico... El más guapo... Y el más cuidado... Hombre... El más guapo está en duda... Está de jornada ahí... De promedio... Estábamos aquí hablando de... Oh... He conseguido 55 oro... Estamos aquí hablando de monturas... Simplemente... Haciendo el tonto... Luego podemos ir a subir... Pesca... O algo así... Será un vídeo muy emocionante... Pescando... En el Nordlimar... Joder... Que asco de... Entre... No saben hacer la mazmorra... Haz un Rage Quit...